Insección en 10 segundos. Hostia, estaba en gimnasio, ¿estabas Wetonius? Si no. 5 segundos. No, todavía no. No sé si se lo van a echar. Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla. Vale, se lo echan. Tengo los... Tengo los auriculares en portugués. Ah, perfecto, perfecto. Mete ahí un pepo a CCTV. Hostia, estoy pensando eso. Y ábreme también la trampilla. Alemania, ¿no? Si. Por eso me olvidé, ponerme aquí para abrir la ventana esa. Voy a recargar. Vamos a ver qué sale. Uh, me sentaron. Capcan en... Me la jugué y morí. Ay, Pablo, por Dios. Estaba apuntando. Es normal que mueras. Qué penalti. Sale mal. Vea, va. Cuando habéis agrado, no pasa nada. ¿Qué fue con el sonido de la suscripción? Está muy graciosa. Un... No sé, un sonido que hice hace mucho tiempo, la verdad. ¿Dónde está la cámara? Ah. No me acordaba. Me impresiona que todavía hay gente nueva en este juego. Sí, sí, sí. Aunque no lo creas. Aunque sea poca, hay gente nueva que... Que vuelve. O que pierdas, watch. ¿Por qué te fuiste tanto? ¿Cómo que me fui tanto? Ahí va la fuerza y llena de maritillaco. No puedo tener tanta mala lucha. ¡Hostias! Ahí fue un parro. Hay uno en... ...en dormitorio. Ok. Si, te escucho. Si, te escucho. Un underage. One is on garage. Vale, sé que vale la ching, pero yo soy profesional de garage. Último... No sé dónde está. Para. ¿Dónde estaba? Ah, en pasillo. Muy buena. Ya deberían sacar el juego free to play, 100%, tío. Yo no sé por qué no lo han hecho todavía. Porque son unos ratas. No, pero... No sé, para probar cómo iría, tío. A mí me trae curiosidad. No sé, tío. Porque... Si no, sería insuscriptible. Creo que... Ahí vino. Si van abajo me voy a poner las... Las planchas estas metálicas. Debemos localizar una bomba. Porque con un edge solo no nos da. A lo mejor abro esta y abro túnel también. Sí, están abajo, ¿no? Sí. Ah, mira, se han puesto una evana. Perfecto. Vale, pues entonces me voy a pillar yo. Me lo voy a dejar así. Sí, pero el juego free to play yo también pienso eso, tío. Inserción en 10 segundos. Inserción en 5 segundos. Deben localizar y desarmar una bomba. Deben localizar y desarmar una bomba. Deben localizar. ¿Puedes abrir aquí, por favor? ¡Voy a abrir aquí, por favor! ¡Excelerión! ¡C�ca la puerta, por favor! ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Cuidado la puerta! Bueno ¿Quiste reforzar la hatch? Eh, sí Bueno, no han reforzado nada en principal, tú Qué locura Creo que dejé a uno a Injur Open the hatch bro Ivana, go to kitchen ¡Fuera de radio de españa! Bueno, el ultimo era suyo, no se que. Blue de la suyo. Hostia puta, tu. Blue, Jin. No, no, la Blue, la Jinx entiendo. La Jinx estaba jugando perloso. Y va con mira de punta, si que. Esta por arriba el tío. Ah, rota para azules escaleras. Principal, ok. No te mate, tío. O sea, le disparo tres balas y uno mato, ¿sabes? Esta partida no está siendo para mi, la verdad. Es una locura, tío. Yo creo que es igual el nivel, eh. No sé. Imagínate. Yo los veo así que juegan medio lento con mi ping. Bah, me voy a poner un pulse, chavales. Me hace ilusión, la verdad, jugar al pulse aquí. Me recuerda mucho... Uff. Época dorada. Sí, 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 sí. Es que juega mucho pulse, tío. De hecho, me va a poner, tío, al pulse elite, tío. Como amuleto. ¿A qué equipo de fútbol le vas? Al Atlético de Madrid, tío. Yo soy el Atlético de Madrid. Que, por cierto, juega hoy a las... A las nueve, creo. Oye, mañana, o sea. Palo, ¿cómo conociste a tu compañera White Downy? Pues un chaval del chat, la verdad. Que también conocía a Caramelo. Creo que alguna vez coincidí con él ya. Y... Y nada. Faltan diez segundos. Evidentemente fue así. Sí, ¿no? Cinco segundos para la instrucción. Putazo, Pablo. ¡Pared lista! Todos los Pablos que conozco me están bien. ¿Todos los Pablos que conoces te quedan bien? Sí, sí. Son tipazos. Tío, no puedo coger los chalecos. No sé por qué. Si después te iba a dar la calle. Solo es uno, ¿no? Sí, por lo que vi. Están dos acá, güey. Creo que están muertos todos. Sí, el puto ratón me trolea a veces, tío. Sí, el puto ratón me trolea a veces. No, no. No, no. Escucha, voy y sebo, voy y sebo. Oh, raro. Me he quedado. No, que va. Se ha subido para arriba. Ha entrado. Oh, no, no ha entrado. Bueno. Va, pues por un momento no te mates a ti, es milagro. Último creo que está en main. Lo han espateado. Ahí me arco allá en... Sí, en main, así que... A ver, voy para allá. O en túnel. No estoy muy bien. Se ve que túnel. Sí, túnel. Ostia, ala, que le fallé de tú. Increíble. A ver, a ver... Mira, es como que se me va el ratón para el suelo, tío. No, no. Se me está troleando el ratón, tío. No lo entiendo, macho. La otra vez... La otra vez... Hará un mes de esto, feo. Estaba jugando una partida y... Un chabón, literalmente... Dijo, me anda mal el mouse. Y yo dije, bueno, quizás le cuesta andar. Debe andar un poquito más el sensor. Era literalmente... Hacía pum para arriba, pum para abajo. Era increíble. No podía disparar al chabón. Era muy gracioso. Va, pues yo este ratón lo tengo mucho tiempo, la verdad. Tío, no sé por qué me lo cambié. Porque yo antes tenía el divina, pero el rosa. No sé qué le pasó. Es verdad. O sea, no sé, pero... 100%, si me compro otro ratón, me compro otro Zowie, tío. O sea, Zowie para mí es la mejor marca de ratones que hay. Mejor que el OGtech, ¿eh? A mí... El inalámbrico del OGtech, a mí no me... El G-Pro, no... No me... No sé, tío. No me gusta demasiado. O sea, además perdí el... El USB este para hacerlo inalámbrico, tío. Lo perdí. Y entonces lo tengo que usar con cable. Pero bueno, lo tengo ahí de repuesto por si lo necesito para... Para hacer cosas de trabajo, o sea, lo que sea, portátil o... Cualquier movida, ¿sabes? Pero... Perdí el... El USB, tío, y... Y no me dieron respuesta ni nada. O sea, no... No se hacen a cargo, tío. Qué pena. Falta 10 segundos. No debe ser difícil. No, eso. 5 segundos. Si podrías comprar uno y te valdrá, no tengo ni idea. Supongo que sí. Los atacantes han localizado una bombada. No, incluso que sí, pero... Anda, sé cómo funciona, viste. ¡Te cargo! Mirá, mirá, mirá. Voy a hacer guantar. Esa gente no nos entraba mucho por donde le da el aire, ¿eh? Yo creo. Ah. Ya te lo digo yo a ti, que no más. Hay un montaña allá arriba. Si salís, matás a la montaña, ¿qué? Está en ping. Tengo otro arriba mío. ¿Arriba del todo? Bueno. Es una partida fácil, la verdad. O sea... 200 de ping y lo mato. Es que está en un recumple, mirá. Sí, sí, sí. Increíble. Bueno, pues mira, al final hemos acabado MVP y todo. Hemos empezado fatal, pero... Muy bien, che. Tío, la cabeza esa, tío. La cabeza que es el Outbreak, loco. Mirar esa cabeza, tío. Ese cabeza es del puto Outbreak, tío. Del juego este... Se llama Outbreak, ¿no? El juego este de los zombies de Dayla 6 que sacó... Hostias, tío. Qué locura. Todă la. Absinthe!